Para obtener este modelo vamos a decidir primero a partir de cuál de sus vistas empezaremos a dibujar, a obtener primitivas que al excluir o a revolucionar nos puedan dar parte de la pieza. Parece que la planta es la mejor cantidad, no solamente con dibujar este contorno y exclucionarlo pues 5 unidades ya empieza a aparecer, con más la planta. Y vamos a dibujar, más o menos, como se puede ser la cuarta parte de esta geometría. Esto es suficiente. Una circunferencia, la puedo agarrar aquí al punto medio, más o menos, pasarla. Y ahora le diría, si me pide identidades, selecciono todo, mismo respecto a este eje, y selecciono, y tengo algo parecido a la planta. Vamos a empezar a acotar. Tenemos, por un lado, la dimensión más larga, sería 180 unidades, desde aquí, aquí. Por otro lado tenemos 147, pero realmente son 167, lo vemos aquí, en esta vista. distancia entre centros, para que todo vuelva a su sitio, es 147, y esta distancia entre centros, entre esta línea, y esta línea. Y esta distancia interior, sería 177, esto que lo veo aquí. las circunferencias tienen de radio 10 y ya el croquis de la planta está salimos y en operaciones destruimos así, dejando el origen abajo, perfecto 5 unidades porque es lo que pone aquí este espesor y ahora vamos a redondear, le damos una pausa al vídeo porque es simplemente seleccionar y así le redondeo a 5 milímetros que es lo que pone aquí lo vamos a hacer todo y luego al final de esta pausa lo vemos todo ya hemos hecho los redondeos de todas las aristas para que quede tal y gusta esta pieza y nos vamos al plano de alzado por lo que es perpendicular a él y entramos en modo croquis para dibujar esta semicircunferencia se le da como un arco y su extremo y tiene un diámetro de 17.5 bien, esto está justo en el centro por eso no tenemos que hacerlo intercuncionar sin cerrar para que haga una operación lámina como hemos hecho en parte radio más pequeño solo tenemos que darle a esta capa un espesor que coincida con este espesor de aquí serían 5 unidades y la extrusión la vamos a hacer por plano medio para que crezca en los dos sentidos ¿cuánto? pues estamos justo a la mitad 77 más 20 por un lado y 20 por el otro y ya se queda perfecto a falta de que aquí quitemos esta parte plano eso lo dejaremos para el final a continuación vamos a dibujar este elemento para lo cual vamos a tener que dibujar en el plano nuevamente de alzado ponemos perpendicular a él y vamos a trazar una generatriz que se asemeje a este perfil para lo cual siempre conviene trazar una línea constructiva y empezamos a dibujar tal que aquí una línea sube avanza la horizontal como baja y luego hacemos una simetría de esto y lo único que falta es dibujar un arco y un centro sea de este mismo punto arranca aquí y acá y ahora vamos a acotar el radio del arco que vamos a trazar es 87 con 5 y esta dimensión de aquí hasta aquí de 180 de hecho no nos deja porque ya es recurrente en todo caso hay que decirle que esto son 20 unidades 20 no porque si esto tiene 180 menos 120 son 60 30 tiene 30 y faltaría decirle cuánto es esto que tiene 90 y ahora coge la forma deseada ya lo tenemos acotado pero realmente esto está abierto vamos a cerrarlo lo cual no implica nada porque ya estaba perfectamente acotado y ahora le decimos extruir por plano medio ¿qué cantidad? pues las 77 unidades que estamos viendo que tiene aquí lo pone la cota pues lo firmamos entonces se nos queda eso ya presentado una vez que hemos hecho con esa extrusión y partiendo de esa generatriz todo este volumen lo seleccionamos en el árbol de operaciones y decimos que a esa operación le queremos hacer un vaciado respecto hacia dónde queremos vaciar pues aquí es donde está pidiendo le seleccionamos todo este plano y le decimos que son 5 milímetros porque es la cota que tiene aquí y confirmamos y vemos que efectivamente ha dejado un hueco por dentro de 5 milímetros y ahora solo faltaría ponernos en este plano por ejemplo si queremos estar perpendicular a él por el mismo centro por el inicio lo agotamos a 16 y medio y estamos justo a la mitad estamos justo en posición ideal para decirle que queremos destruir un corte pues hasta la posibilidad especificada por todo con ese corte termine de quitar esa parte cilíndrica y ahora solo nos falta por un lado dibujar un nervio que va aquí por lo tanto me pongo a dibujar en vista lateral que así estaría contenido lo pongo perpendicular a esa vista lateral digo en modo drogis la línea va de aquí aquí ese nervio yo lo tengo aquí acotado tiene 20 unidades y 15 unidades bien estas son las cotas que veo de aquí procedo a su conversión en un nervio voy a operaciones esto con nervio le digo que no es en ese sentido el material tiene que ser un espesor de 5 le voy a dar de 5 unidades no veo la cota es en este espesor al cubro que serán más o menos 5 unidades con fin ahí tengo el nervio el nervio seleccionado le puede decir que haga una simetría de esa operación respecto de un plano principal que puede ser el lanzado y ahí veo que va a salir el nervio en su situación homóloga me faltaría hacer estas ranuras están aquí y están de un lateral a 20 unidades pues me coloco en este plano pongo perpendicular a él y entro en modo drogis hay iguales cerraduras sería por ejemplo algo así no importa que me quede desubicada ahora al acotarla se queda en su sitio tiene un radio exterior de 2,5 tiene de centro a centro 20 unidades y son 1,2,3,4,5,6,7 7 elementos y yo le voy a poner más de 30 porque si no se me va a meter en una parte que no me interesa subo un poco más y ahí tal y como está le digo matriz matriz hasta esta superficie y además el corte de 1 pues en salir de aquí le digo matriz lineal de 7 elementos hasta esta superficie vamos a ponerle más una distancia que se ve bien así 7 elementos a 10 milímetros confirmo y esta última operación le pido una simetría respecto de un plano que ya exista o sea a vista lateral y con fin ya mi modelo está terminado